En un abril de Salud de Ojos ya estamos metidos en la campaña, ¿no? No, ya estamos metidos en la campaña. Sí, pero viste que todavía creo que se puede, que no se puede, que estás haciendo publicidad, que no. Y nosotros nos vamos al lujo de tener al verdadero candidato. Al primer candidato y al verdadero. Pero por supuesto. Lo recibimos, el candidato es Moris, con un fuerte aplauso, bienvenido. Bienvenido, candidato. Qué placer enorme tener algo que nos ha... Así, que así. Que no es lo mismo. Claro. Es así. Esta, ¿qué sería? Ahora suena así, lo van a hacer así. ¿Qué placer enorme? Primera vuelta, segunda vuelta. ¿Y usted qué dice? ¿Que van primera vuelta? ¿Los atiende? Mire, le voy a decir una cosa. No hay ni siquiera internas. ¡Opa! La semana que viene asumo. ¿La semana que viene? Sí, asumo, arresto. Algo de eso va a pasar conmigo. Pero es el primer candidato donde uno paga la entrada para... Paga una entrada para ir a escuchar su propuesta. No le voy a tutear, pero dijiste bien. O sea, no le regala nada, no promete. Soy el único candidato. Los otros son pre. Ah, muy bien. Están como a medio de hacer. Claro. Esto ya está hecho. Ahora, en medio de la campaña, todos prometen, todos hablan, todos... Bueno, ¿cuál es su principal eje? Yo prometo que no voy a cumplir ni una sola promesa. ¡Qué excelente! Y a ver si alguno se anima a decir algo así. Claro. Claro. Si alguno es tan categórico... No veas los supuestos, no veas... Todo lo va a cumplir. Exactamente. No va a cumplir nada. ¿O no? Primera medida. La segunda. Porque eso genera en el pueblo. Todo el mundo está pensando siempre en la primera medida. La segunda. Y después genera una decepción, angustia. Claro. Entonces yo, la primera medida será hacer la segunda, que será eliminar la primera. Claro. ¿Y no está solo la banda de votantes solitarios lo acompaña? Por supuesto. Votantes solitarios no indecisos. Que no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo. Están decididos, pero solitarios. Ah, muy bien. Y estamos ahí rompiéndola toda. Ahora, no aparecen las encuestas, ¿no? ¿Cómo? No aparecen las encuestas. Ya lo dijo Antón Sátec Superí. Las encuestas se olvidan de lo esencial. Lo esencial. Y además, yo no quiero hablar, pero bueno. No quiere polemizar. Claro. Hay un equipo, que no es del Uruguay, un equipo que está trabajando, que se llama Equipos Mori. Que está trabajando calladamente, calladamente. Y bueno, los datos son... Arrasadores. O sea, que ni se presente lo demás. No, no, que se presente. No, 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 porque yo... No, 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 que se presente porque es parte de la democracia. No, está en juego de la democracia. Claro, la democracia es fundamental. Y nosotros tenemos un país democrático. Cuando está en juego de la democracia, hagan sus apuestas. Claro. Ahora, ¿su propuesta no solo se las presenta acá en nuestro país, sino que ha ido a otros países? Claro, y bueno, y todo lo que ha aparecido, esos outsiders. Claro. Y yo dejo a la gente preparada. Hablando de eso, ¿cómo ve a un Milley, por ejemplo? ¿Cómo? A un Milley, a un presidente argentino, que hoy se presenta en el Gran Rex, hace su show, va a cantar. Sí, 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 yo trato de no verlo, ¿no? Porque, bueno, ya, pero es el presidente de una nación amiga, es el presidente que han elegido los argentinos, y bueno. Yo digo, pero a algún modo sigue su camino, ¿no? ¿Cómo? Porque llena un teatro, hace un show, canta. El mismo parecido es lo suyo. Sí, sí, pero yo cobro entradas. ¿Y él no? Y él le paga para que... Son cosas bien distintas. Claro, esto también. Así que esa es la diferencia. ¿Cómo se hacía con los debates? ¿Le gusta debatir a usted o...? A mí me gusta debatir, sí, pero... ¿Bolillero? Sí. Ah, mirá. ¿Cómo en los exámenes? Ajá. ¿Bolillero? Sorpresa. 5, economía. Bueno, vamos a debatir. Uy, ahí vamos... No de, se juntan diez, bueno, a ver de qué vamos a hablar, sí, pero vos vas a contilde, con palabras... Sin preparación, dice usted. Sin preparación, sin nada, venía así, así como estoy yo ahora, sin corbatitas, sin col... Chao. Y así, dale, ¿qué va? ¿A la que te cría? Claro. Sí, sí, ¿qué pasa con los árbitros? Salió, puh, árbitros de fútbol. El bar, sí o no el bar. Claro, sí, el bar, sí, bar o no bar. Y ahí empieza, porque uno empieza a escarbar de las cosas más... de las pelotudeces más grandes. Y ahí sale. Y ahí sale. Se edifica. Periodistas, el rubro periodista. El rubro... ¡Oh! No me haga hablar, no me haga hablar de los periodistas. No, no. Por favor, por favor. ¿Es real que se retira, se presenta presidente y se retire de la política? Es real, sí, sí, sí. Me están exigiendo que llegue el mundo. Claro, sí, sí, sí. Me quieren como emperador. ¿Pero es real o va a ser la gran Mirta Legrán? ¡Uh! No, no, no. No, no, no. O sea, ahí ya tendría que... Estaríamos hablando de una cirugía más compleja. Porque no solamente tendría que pasar a ser mujer, sino que a ser anciana. Y ya es como que una cirugía... Muy compleja. Mucha anestesia, no sé si soporta. El tema de las comunicaciones a través de las redes. ¿Cómo lo lleva a las redes? Pajarito. Ah, genial. Las redes, yo con las redes. Yo soy más del calderil. ¿No? Me parece que más... Soy más del... Más directo. Más directo. Más directo. Creo que dejé un trasmayo allá. Hace 20 años lo tiré y no lo pude sacar. No, no, pero yo con las redes me manejo... Bien. Me manejo bien. No las uso. Claro. Yo tengo redes. Y derecho. Me gusta así... Soy como un trapecista. Salto sin red. Qué maravilla. Qué maravilla. Te despedimos al candidato y le damos la bienvenida ahora sí a Jorge Mori. ¡Hola, Jorge! Hola. ¡Qué cambio! Tiene una facilidad para el cambio. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se vienen presentando? Porque ya arrancó. Ya arrancó. No, sí, la verdad es una fiesta. Una fiesta. Yo disfruto muchísimo y son espectáculos muy complicados, muy difíciles. ¿Por qué? Y claro, primero tener músicos es complicado, ¿no? Sabés que es un dolor de cabeza, pero bueno, este es un lindo dolor de cabeza. O sea, y a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho, sobre todo, espectáculos de humor y musicales. Es un combo para mí perfecto. Y la gente lo disfruta así, es decir, termina bailando. Claro. Y lo decís, termina convirtiéndose y es un poco, no lo he buscado, pero lo que de alguna manera uno también pretendía, sobre todo cuando empieza una campaña política. Eso tiene, que es otra connotación ese año, ¿no? Duro, que es lo mejor y lo peor que le puede pasar a un país. Claro. Realmente, en la campaña política como que parece que emergiera lo peor de todos nosotros. ¿Cuántos años hace ya de Mori, presidente? No, y este va a ser, y por eso un poco también la despedida, ¿no? Creo que ya... ¿99? ¿99? O sea, esta es la sexta campaña de ya 25 años, ¿no? Y hablando siempre de lo mismo. Divina, la boda de plata. ¿Eh? La boda de plata. Claro. Bueno, por supuesto. Claro, pero pará, acabás de decir algo, perdón. Hablando siempre de lo mismo. Exactamente, méteme. Digo, hay tres cosas, tres cosas que yo empecé en el 99 hablando y ya se venían hablando de antes, ¿no? Tres cosas que eran la economía, la educación... Y la seguridad. Y la seguridad. Y alrededor de eso... Entonces, claro, a mí lo que me da es la posibilidad esa de poder salir de la campaña, de la cuestión diaria de la campaña electoral, ¿no? Claro. Profundizar desde otro lugar. Juro, que a veces, ¿viste? Yo escucho también a los periodistas y a los politólogos y tal, claro, yo tengo la posibilidad de que a través del humor revertir todo lo que... Claro. Los disparates que dicen. Ahora, ¿cuánto ayuda lo que uno, al menos es mi percepción, tengo de que la sociedad uruguaya es como muy politizada, informada, ¿no? Como que le gusta hablar de estas cosas. Sí, yo creo que hay también en todo eso... Yo le tengo mucho miedo a eso de que definimos como que el Uruguay y nosotros somos esto, somos aquello, somos los otros, y empezamos a escarbar y si algo trajeron las redes es que sacaron toda una peli. Es como que se abrió una cloaca, ¿no? Campá que eso es demasiado gráfico. Y yo creo que no somos ni tantán, ni muy, muy, muy. Tenemos nuestras cosas. A mí me parece que en la campaña electoral cada vez estamos como más... Y los políticos me parece que también, ¿no? Porque en la campaña, claro, a veces se pide que haya ideas, que haya propuestas. Y la verdad que lo que tiene que hacer un candidato, aquí, en España, en Rusia, o en donde el corno sea... Acciones más que propuestas. No, no, tiene que juntar gente que lo vote, punto. Y si uno se pone... Yo imagino, no sé, que estés en el medio de Villavearri, arriba de un tablado, y empezás a hablar, bueno, el déficit fiscal... Decís, ya te voy a ver, ¿no? Claro. O empezás a decir verdades, cosas que nos van a pasar. Y que, inevitablemente... O que... La verdad más grande. Ves, me decís, viste, bueno, ¿cuál va a ser tu primera medida? Yo digo, ¿cuándo es? El primero de marzo del 2025. ¿Qué pasará en marzo del 2025? Depende del contexto internacional. Claro. Entonces vos decís, no, el programa de gobierno... Claro, pero... Primero, ¿quién lee un programa de gobierno? ¿Quién sabe lo que está aquí? ¿No? Tres o cuatro. No sabe ni cuál es el cuarto de la fila. Entonces, viste, es como que yo... Con el espectáculo, lo que se trata, viste, con esta cosa, esta campaña paralela, es precisamente hacer eso. Que la gente baje las revoluciones. Yo no le puedo pedir a los candidatos o a los políticos que bajen las revoluciones, porque ellos tienen... Y es un juego que ellos lo juegan y lo juegan bien. Lo digo porque se lo he dicho a muchos con los que me he cruzado. Ustedes juegan a la política y juegan bien el juego este electoral. Pero, ojo, hay mucho energúmeno que uno lo juega bien. Entonces, viste, hay que tener mucho cuidado lo que se anda diciendo o haciendo por ahí. En estos 25 años, prácticamente, y en esos cruces con políticos, ¿hubo alguno que se molestó, se te plantó fuerte por alguna cosa que dijiste, más allá de que sea haciendo humor, que no le haya gustado? No, ¿y sabés por qué? Me he cruzado con casi todos, ¿no? Es más, algunos una vuelta me reprocharon que yo llevaba más gente a los teatros que ellos. No, y porque yo, a diferencia de lo que pasa, viste, que cada vez que aparece la campaña, bueno, y aparece el candidato, ¿no? Y siempre la gente dice, pa, mirá que te están dando letra, ¿no? Y yo siempre les aclaro, no, a mí me sacan letra. Porque yo siempre he tratado, y en esta también, de que la gente vaya y no, que no se transforme el espectáculo ese en respuesta a cosas que están pasando, sino que precisamente es un... Decía, a mí lo que me da la posibilidad es de tomar, digamos, este momento tan ríspido, viste, de tanto enfrentamiento. Y aflojar un poco. Para poder, viste, enfocarlo desde otro punto de vista, con humor, y de la cosa ni empieza ni termina acá. La vida sigue. Todos los que estamos acá hemos pasado por diferentes gobiernos. ¿Y alguno te invitó a ser parte de su partido, de su lista, de su sector? Sí, hubo, pero ya hace mucho tiempo, ya que sé que... Es más, yo en algún momento tenía de repente más participación política. Y justamente, estando un poco más adentro, me di cuenta que es muy difícil. En política, generalmente, siempre estás trabajando en contra de algo. Claro, no a favor. Siempre estás como en contra. Y claro, mi profesión es a favor. Yo no puedo ensayar en contra de mi propia obra. Y a veces en la política, trabajas en contra de tus propios. No solamente del otro que tienes enfrente. Jorge, tenemos un juego para vos. Perfecto. Frases. A mi juego me llamaron. Frases. Ah, si son de frases. De, 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 de... Bueno, del ambiente, ¿no? Del ambiente político, hay de todo. Ah, no se pierdo en todo. No. Tenete fe. La primera frase, ¿la tiene Sangalo? Sí. Las nubes pasan... ¿Quién la dijo? A ver, uh... El azul queda. ¿Quién la dijo? Las nubes pasan y el azul queda. Es de jardinera esta, Jorge. Sí, sí. Y yo ve... Es una opción nada más, ¿no? Una opción. Ah. ¿Querés que te digan en qué contexto lo dijo? Son políticos. Sí, sí, son políticos. Uguayos. Este es uruguayo y es el más importante. Lo dijo en su primer discurso como presidente electo. La frase pertenece originalmente a Luis Alberto Herrera. Y bueno, no te doy mucho más... La frase pertenece... ¿Quién la dijo? ¿A quién la dijo? ¿A quién la dijo? A mí por... Ahora me decís lo de Herrera. Pero está, eso tiene que ver... Está genial porque a mí me da la sensación, presidente, ¿no? Que fue Mujica. ¿Mujica? No. ¿No? No, en este caso. Luis Lagacepo. Luis Lagacepo. No, yo pensé que... Ahí está, ya. Las nubes pasan y el azul queda. Ahí está. Recién me enteró que era una frase del bisabuelo, ¿eh? Sí, sí, yo tampoco lo... Lo dijo en su primer discurso como presidente electo. No, no, pero por el entorno, por la metáfora. Claro. A ver esta, esta... ¿Ya ves? Todas, creo que por lo que chequeamos, todas tienen contexto. Este está fuera de contexto cada una de las frases que dice. Y dice, daremos fin a la casta política parasitaria. Bueno, pero... Hay una palabra que lo define que es la casta. No, 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 la casta, ¿viste? El león, el león, el león, el león. El león, muy bien. Mi ley. ¿Viste que nunca lo enfocan de espalda? Siempre está de frente. Yo creo que en la espalda tiene las pilas. Las rayos back, ¿viste? Porque ahí se le ve la... Seguimos con otra que es también del contexto nacional. Y dice, esta vieja es peor que el tuerto. Bueno, esa sí tiene que ser. Plásico. Y dice, para mí, esa es... Bueno, Mujica. Es una versión de la anterior, esta es más poética. Comparando a la expresidenta, Cristina Fernández. Sí, 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 me acuerdo. Fue pensando que estaban los micrófonos apagados en una conferencia. Sí, sí, sí. Y bueno, quedó reciclado. No, no, que también dijo que estaba media loca. Pero se quieren mucho. Bueno, esta tiene que ver también a un político uruguayo, para guiarte un poco. A ver. Los argentinos, también esto se produjo con un micrófono ahí que estaba... Ah, bueno, ya está. Son una manga de ladrones del primero hasta el último. Muy fantástico. Porque va, se la dijo. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, tenemos otra... Gran sentido del humor. Gracias. A él me lo crucé una vuelta. Sí. Gran sentido del humor. Bueno, se acaba de estrenar un documental. Me dijo una vuelta, tendríamos que debatir. ¿Mirá? ¿Qué fenómeno? Hay orden de no aflojar. ¡Pah! Esto de ser un ministro o algo... El ministro, el interior. Si estuviera Montelongo, lo diría acá y dice, hay orden de no aflojar. Seguro. Bien. Y para mí sería... La rañaga o... Muy bien, excelente. Fue su frase de cabecera. Seguimos con otra que también es muy... Esto es. ...muy. Que dicen, festejen uruguayo, festejen. Y bueno, sí, sí, ella obviamente del presidente de Progreso. Sí, Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez. El 31 de octubre del 2004, al confirmarse su victoria, así fue que la dijo. Exactamente. La siguiente. Voy con otra. Ahora, no tiren bombas. No tiren bombas. Ah, esa buena. Está difícil. Viene de Artiga. Está difícil. No me acuerdo el nombre, pero... Abogado, te vamos a dar un dato. Abogado y dirigente del Partido Nacional. No, no, sí, sí. No, no, no me acuerdo el nombre. Tenía un nombre. Adusto, no, pero algo así, ¿no? Adusto. Carlos Alma Dos Santos. Dos Santos. Dos Santos. Y en la Artiga, en la Artiga. Está bien. En la Artiga, sí, sí, sí. Y esta que seguro no creo que la saque porque la más difícil de todas. Esa no creo, sí. Somos un partido epidémico. Nuestras ideas son malas, pero contagiosas. Eso es del número uno. Eso es del Juan. Eso es del que pasó antes. Es maravilloso. Ya. Es maravilloso. Excelente. Es maravilloso. Es maravilloso. Como va a ser el espectáculo viernes y sábado, 21 horas y domingos a las 19 horas. Desde el 3 de mayo al 16. Muy bien, ¿no? Hasta el 16 de junio. Auditorio Neri Goitiño, entradas en Ticantel. Exactamente. Y cerramos. Y cerramos. Y cerramos. Así que, no, aprovechar la última chance. Sí, sí, sí. ¿Algún cierre así del presidente, del candidato? Por lo menos en esta etapa, es decir, cerramos porque... Porque la verdad está difícil, después se puede volver a otro teatro. Nosotros tenemos que cerrar, tenemos que ir a una pausa. Presidente, un placer. Mande la pausa, cierre este bloque. Estimados compatriotas que están mirando allá, el peladito, aquel me hace así. Estimados compatriotas, estas chicos y chicos, chicas y chicos, van a una pausa, pero usted, la pausa, haga la frente a... porque ellos viven de lo que viene ahora. Así que mirando a ellos les pagamos. Gracias.